¡Arriba a los amigos mozos! Ya se dio inicio a lo que es el Carnaval de la Pampa de la Isla, contentísima con el recibimiento de esta gente hermosa. Encantada, ¿no? Porque cada hermosa reina que nos acompaña, más alegre y más alegre, no, feliz, contenta con la gente, con las reinas y con todos los que nos apoyan. Le prometo una representación digna, con mucha alegría y mucha diversión. ¡Y que viva el Carnaval! ¡Gracias! Estuvieron presentes más de 20 reinas de las tres ciudadelas afiliadas a la Festi. La verdad es contentísima de estar apoyando acá a Yaili y acompañando. La verdad es que se ve el apoyo de todas las personas, la alegría más que todo. Fomento que este domingo será el Fexy Music, será aquí también en la plaza del Matadero, en la cancha del Matadero, perdón. Y nada, los invitamos, no se lo pueden perder. ¡Vamos a Yaili en el último sueldo de las ciudadelas! Y bueno, con ella, con todo, desde ahora y adelante, vamos a rechar la alegría y mucha cultura en este canal. ¡Que viva el Carnaval! ¡Que viva el Carnaval! ¡Que viva el Carnaval! ¡Que viva el Carnaval!